Diciembre 19. Renegar de la ira. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Gálatas 5.15. Lectura adicional recomendada. Proverbios 14.16-27. Esta advertencia de Pablo no es superflua, puesto que con ella desea avergonzar a quienes se encuentran tan airados que, desde el mismísimo principio, se niegan a ser sometidos o regenados por medio de la razón. Cuando alguien tiene este tipo de naturaleza feroz y desecha toda prudencia, es preciso reprenderle adecuadamente para que se sienta avergonzado y retorne a la obediencia a Dios. Pablo intenta ayudarnos, pues, para que vayamos derrotando nuestras pasiones poco a poco, dado que son demasiado poderosas. La siguiente vez que nos sintamos impedidos a aborrecer a alguien o vengarnos de él, debemos pensar antes de nada. ¿Qué pasará al final? Si venimos como perros y gatos, nos acabaremos consumiendo mutuamente. ¿Hemos meditado de verdad acerca de esto? Por eso, ciertamente, podríamos ir más allá y decir que, aun cuando el odio sería lo más útil del mundo para nosotros, y nos requeriría la posibilidad de obtener una gran victoria sobre nuestros enemigos, y a suficitar nuestros planes y agrupias, y aun cuando nos beneficiáramos del alivio de expresar nuestra ira, ocasionaríamos la ira de Dios si no nos sometiésemos a él, hasta el punto de amar al indeseable. Al ser este caso, sometámonos con toda humildad, los unos a los otros, si tal cosa no resulta difícil. Meditación, dediquémonos a ello con mayor fervor, hasta que Dios haya tomado el control absoluto sobre nosotros, y los hayamos negado a nosotros mismos, porque debemos dejar atrás todo lo que atañe a nuestra naturaleza, y velar por la unión sagrada que Dios ha instaurado entre nosotros al convertirlo en un solo cuerpo. Meditación, al ser criaturas orgullosas, a la mayoría de nosotros nos cuesta mucho amar a nuestros enemigos. ¿Cómo podemos ayudar a quienes nos critican? Aquí hay seis consejos. Uno, considera la forma en que Cristo trató a quienes le aborrecían. Dos, familiarízate con tus enemigos. Es imposible que ames a aquellos a los que no conozcas. Intenta entenderles. Tres, asegúrales que quieres aprender de ello y que deseas abusar el hierro con hierro, y dilo con tu sinceridad. Cuatro, pide gracia al espíritu para tener la disposición a perdonar todo daño que se te haya hecho. Cinco, ora con tu crítico cuando estés con él, y ora por él en privado. Es difícil mantener el sentimiento contra una persona por la que oras. Y seis, cumple lo que se dice el primero de Pedro 2.1, desechando todo aquello que incluye el amor. Diciembre 19 Sé que, como yo, tú quisieras que el presente fuera un destino confortable, pero no lo es. Es una incómoda preparación para un destino confortable. Me costaba mucho levantarme de la cama cada mañana y me vestía con sentimientos de pavor. Sabía lo que enfrentaría debido a que ya lo había enfrentado anteriormente con los demás. Llegábamos al cuarto de los casilleros, en donde el olor a sudor se mezclaba con el delincuento que nos aplicábamos el día anterior para el dolor. Mientras nos poníamos lentamente el equipo, nuestro deseo de estar ahí se mezclaba con el conocimiento de las dificultades que nos esperaban. En el campo, debajo del sol resplandeciente y después de unos ejercicios extenuantes, queríamos vomitar, tener solo un momento para respirar o dejar el campo y renunciar. Por la noche ingeríamos grandes cantidades de comida, tomábamos una ducha caliente, recibíamos un masaje y nos acostábamos temprano. La mañana llegaba rápidamente y la rutina comenzaba una vez más. Esta era la rutina diaria de una práctica veraniega del fútbol americano. Era una agotadora pero eficiente forma de prepararnos para la temporada que estaba por comenzar. Realmente hacía una diferencia entre los niños y los hombres. Nos enseñó a trabajar a través del dolor. Nos enseñó la importancia de realizar cada jugada correctamente. Nos enseñó cómo trabajar en equipo y seguir las órdenes del entrenador. Y sobre todo, le daba a nuestros cuerpos condición física. Al final del verano ya no te faltaba tanto el aliento como en un principio y ya no recordabas cuándo era la última vez que habías vomitado en medio de la práctica. Estas prácticas dos veces al día eran dudas, pero eran para nuestro bien y no eran nuestro destino, sino una preparación para la temporada que estaba por comenzar. Sí, tu vida es difícil ahora. Estás siendo llamado a realizar cosas difíciles en este mundo caído. Estás siendo llamado a decir no a los sentimientos de saliento y a los deseos de renunciar. Has sido llamado a perseverar haciendo las mismas buenas obras una y otra vez hasta que sean naturales en ti. Sí, eres llamado a trabajar con otros que están sufriendo las mismas dificultades y a someterte a las sabias órdenes de tu salvador y rey. Enfrentarás dificultades mañana y en los días venideros, pero no durarán por siempre. Sí, habrá momentos de comodidad durante el camino, momentos de descanso, sanidad y retiro, pero serán seguidos por más dificultades. Sí, debes enfrentar estas dificultades debido a que el lugar en el que te encuentras no es tu destino. No, es un lugar de preparación para tu destino final, el cual está por venir. La preparación es dura, pero tú y yo no estamos listos. Por ello debemos prepararnos para nuestro destino final, el cual será nuestro hogar. Agradecele hoy a Dios que tiene un hogar esperándote y que te ama lo suficiente para utilizar la dificultad con el propósito de prepararte para darte la bienvenida a tu hogar final. Tu preparación no durará para siempre, pero tu destino no tendrá fin. Para profundizar y ser alentado, Isaías 48, 1 al 11.